Vamos a hacer recorrido ahorita en todas las comunidades, vamos a ver las afectaciones y vamos a llevar estos apoyos. Estamos atendiendo, estamos apoyando y lo más importante para nosotros era que no hubiera pérdidas humanas, lo más importante es la vida. Por eso de inmediato hicimos esos avisos que se resguardaran en lugares seguros, que si su casa no era segura, pues acudieran a los refugios o a los albergues. Con todo el corazón, este sábado nuestra Fuerza Operativa Guerrero llegó a la zona rural de Acapulco para entregar apoyos de manera directa a las familias de las comunidades del kilómetro 21, kilómetro 30, los órganos, la frontera Aguacatillo, kilómetro 22, entre otras afectadas por el huracán John. Aquí todos los apoyos están a la vista de todos ustedes, para que sepan lo que estamos entregando, porque nuestros pueblos se merecen lo mejor y que se entreguen cosas de calidad. Por eso traemos todos estos apoyos, porque ustedes se los merecen. Y si hace falta maquinaria, nosotros vamos a mandar más maquinaria para que acaben más rápido los caminos.